El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella por un presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peñado, que dirige la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios. El anuncio se realiza justo después de que Pedro Sánchez se haya acogido a su derecho a no declarar como testigo en la causa abierta contra su mujer. El querella se presenta a través de la Abogacía General del Estado contra el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, en lugar de hacerse como particular, como si el caso Begoña Gómez fuera un asunto de estado. La querella firmada por la Abogacía del Estado en representación del jefe del gobierno, Pedro Sánchez, y dirigido al titular del juzgado de primera instancia número 41 de Madrid. Se presenta en defensa de la dignidad de la institución de la presidencia del gobierno de España. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha justificado el uso de la Abogacía del Estado para presentar la querella contra el juez peinado con ese argumento. Y además ha cargado contra el magistrado afirmando que evidentemente, ha venido a Montló a hacerse una foto. Seguramente, al dar, si me permiten, alimento a las tertullas para este verano. Ha dicho la también ministra de Educación, criticando que no hay causa y que se está frente a un no caso, porque aquí no hay caso. La querella contra el juez peinado es de 35 páginas, y a la que ha tenido acceso es diario justifica que se trata de impedir que el ejercicio del poder judicial alteren necesariamente el discurrir, y labor de los demás poderes estatales. No hay duda de ello y no la ha habido desde la aprobación de nuestra sobradamente centenaria ley de enjuiciamiento criminal. A nadie se le escapa la relevancia pública, también la eventual relevancia electoral, que pueden tener las resoluciones judiciales que afectan a los cargos del poder ejecutivo. Tampoco se le escapa a la acusación popular que emite ruedas de prensa en torno al interrogatorio objeto de controversia, continúa la querella contra el juez peinado. La querella contra el juez peinado considera injustas las resoluciones del magistrado, sobre la injusticia de las resoluciones aquí analizadas no cabe sino indicar que hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada, que en aquella se contempla, contraviene la normativa que la regula, despojando a quien ostenta, la presidencia de uno de los poderes del Estado. De las garantías que le ofrece la ley de enjuiciamiento criminal desde 1882, sin explicación alternativa manifestada o manifestable. No se trata de que no quepa investigarse a alguien en nuestro sistema procesal, se trata de que la forma buscada para la investigación, en este caso concreto, está más orientada a otras finalidades, ajenas a las procesales. De manera que las decisiones no pretenden ser eficaces desde un punto de vista sumarial, sino aparatosas, acusa la abogacía del Estado en la querella de Pedro Sánchez contra el juez peinado.